Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a calcular las raíces de un polinomio cualquiera, voy a poner aquí un polinomio, con las constantes que sean, 7, 2, 5, y ahora lo primero que tenemos que hacer es calcular el discriminante. Bueno, voy a insertar un renglón para poner los títulos de las columnas, los coeficientes son A, B y C, que es el coeficiente de la X cuadrada, el coeficiente de la X y el coeficiente independiente. Luego tenemos que calcular el discriminante, acuérdense que la fórmula del discriminante es B cuadrada menos 4AC, 4AC. Entonces primero vamos a calcular esto, acuérdense que para poner una fórmula aquí en Google o Hasbro Excel, primero se pone el igual, y luego aquí ya les empieza a pedir casillas. Entonces B está en esta casilla, en B2, entonces puedo escribir yo B2 o seleccionarla con el mouse. Y luego al cuadrado, el cuadrado pues ya depende de su teclado, el mío está al lado de la P, con chifra, al cuadrado, menos 4, por, es con el asterisco, por A, ah perdón, A es la casilla. Tengo que seleccionar la casilla o escribir A2 y voy otra vez asterisco, que es el por, C, que está en la casilla C2, y con eso ya tengo el discriminante. Y aquí ya me está diciendo cuánto es el resultado, menos 416. No sé si ya todos han probado el cálculo del discriminante en Excel o en Google o Hasbro. Si alguien ha tenido problemas con eso, o si nadie ha tenido problemas con los cálculos en Excel o Google o Hasbro, o con alguna de sus licencias. Entonces, damos Enter y aquí está, menos 416 es el discriminante negativo. Entonces, vamos a hacer la fórmula como lo hicimos ayer, pero ya generalizado. Entonces, separamos esto. Lo repetimos. Ok. Entonces, otra vez el discriminante. Y aquí lo borramos. Entonces, la fórmula, acuérdense que es el término que está dentro de la raíz cuadrada. B cuadrada menos 4AC. Entonces, aquí nos dice qué coeficientes vamos a utilizar, pero en Excel tengo que utilizar las casillas donde están escritos los coeficientes. Entonces, el B es esta casilla. Está en la posición B2. Yo puedo escribir aquí B2 o seleccionarla con el más. Y lo pongo al cuadrado. Igual que en cualquier calculadora, pongo al cuadrado. Este símbolo del cuadrado depende de su teclado. Aquí, como les decía, mi computadora está al lado de la P. Y luego pongo menos 4. El por se pone con asterisco. Y luego el coeficiente A está en la casilla A2. Tiro otra vez por con asterisco. Y el coeficiente C está en la casilla C2. Si ustedes pusieron los coeficientes en esta posición, y doy N. Y ahí está el resultado del discriminante. ¿Sí? ¿Ya se entendió? ¿No hay dudas? Profesor, ya entendí. Gracias. Bien, está bien. Muy bien. Ahora, ya que tenemos el discriminante, vamos a separar la parte real y la imaginaria de la X1 y el X2, suponiendo que van a ser siempre complejas conjugadas. Pero al final hacemos la función lógica. Entonces, voy a poner esto. La imaginaria de X1. Entonces, quiere decir que aquí es la primera parte de la fórmula. Que realmente es... Voy a calcular menos B sobre 2A. 2A. Y la otra parte de la fórmula es... Es la raíz cuadrada. SQRT. Del valor absoluto. Del discriminante. Sobre 2A. Esta es nada más la fórmula. ¿Sí? Déjenme, le falta otro paréntesis. No es la operación. Pero aquí abajo vamos a escribir la operación. ¿Sí? Entonces, aquí sería... Ponemos igual. Y luego menos. Y luego, ¿dónde está? Está en B2. Sobre. Luego 2. Se tiene que poner por. Siempre que haya una multiplicación, se pone el asterisco. Y luego el coeficiente A. ¿Sí? Y aquí ya nos da el resultado. ¿Sí? Entonces, ahí está la operación B sobre 2A. Y este es... Aquí está en español de España. Por eso nos da una coma decimal en vez de punto decimal. Ahora, la parte imaginaria de X1. Sería la raíz cuadrada. Aquí en este... En el Google Hojas, aunque está en español, los comandos están en inglés. De aquí ven raíz cuadrada positiva de un número positivo. Y luego, el valor absoluto. Ahí les dice, valor absoluto de un número. Y luego, este... El discriminante, acuérdense que está aquí en D2. Y luego cierro los dos paréntesis del absoluto de la raíz cuadrada. Y luego sobre. Abro paréntesis 2. Por. Porque está multiplicando. Y el coeficiente A. Cierro paréntesis. Me dan valores muy largos. Acuérdense, lo que lo dijimos ayer. De estos dos, sacamos el redondeo. Entonces, aquí le voy a agregar eso de redondear. En el Excel en español es redondear. Aquí, aunque esté en español, es round. Le voy a agregar round. Si ven aquí, me aparecen varias opciones. Voy a poner round. Tengo que poner paréntesis. Es este mismo valor. Y luego me dice que es punto y coma. En el Excel que yo tengo es coma. Aquí es... Le voy a poner tres decimales. Y ya está redondeado a tres decimales. Voy a hacer lo mismo aquí. Entonces, le voy a agregar round. Que en español es redondear. Round. Pongo paréntesis. Al final pongo punto y coma. Tres decimales. ¿Sí? Y ya está redondeado todo. ¿Ok? Y estos son para X1. Como X2 se calcula de la misma forma. Pero solamente cambia de signo la imaginaria. Acuérdense. La parte real de X2 se pone simplemente la copia de E2. Se pone igual E2. ¿Sí? Ahora la parte imaginaria de X2 solo cambia de signo. Entonces se pone menos. Esto significa cambio de signo. De F2. Y es todo lo que se hace para la segunda raíz. Porque si se acuerdan la fórmula cambia. De menos B. Más la raíz cuadrada. Menos B. Menos la raíz cuadrada. Entonces nada más cambia de signo. Y por eso nada más hicimos esto. Ahora. ¿Qué más hay que hacer? Ahora lo último que hay que hacer es verificar. Una función lógica. Porque a veces el discriminante es negativo y a veces no. Entonces cuando el discriminante es positivo. Las raíces son. Son reales y repetidas. Reales y diferentes. Y a veces son complejas conjugadas. Entonces tenemos que usar una función lógica. Que aquí también se pone IF. Entonces la expresión lógica es el discriminante. De dos. Como está muy lejos. Tengo que ponerla. ¿Sí? De dos. Y pongo ahora punto y coma. Ah, pero el discriminante es negativo. Punto y coma. Pero si el discriminante es negativo. ¿Qué tengo que hacer? Convertirlas a complejas. ¿Complex? Aquí es complejo. El Excel en español es complejo. Y luego la parte real. ¿En dónde está? La parte real está en E2. Con punto y coma que me dice. Y luego F2 está en la parte imaginario. ¿Sí? Y luego cuando no son complejas. Se suma nada más. Pero punto y coma. E2. Más F2. ¿Sí? Esto fue lo que hicimos en la clase pasada. Que analizamos los cuatro casos. Si el discriminante es negativo. Las raíces son complejas conjugadas. ¿Sí? Entonces nos queda la parte real. Es B. Menos B sobre 2A. Y la parte imaginaria. Nos queda la raíz cuadrada. Sobre 2A. Y cuando el discriminante es positivo. Nos queda B sobre 2A. Más. La raíz cuadrada. Sobre 2A. ¿Sí? Y para la X2. Como ya le cambiamos el signo. Nos queda lo mismo. Pero con estas dos casillas. Entonces. Ahí está ya la X1. En este caso son complejas conjugadas. Porque. El discriminante es negativo. Ahora escribo lo mismo para X2. Entonces otra vez. If. Ahora el discriminante. Negativo. Negativo. Punto y coma. Ahora complex. Ahora la FGG. Está en G2. Punto y coma. H2. Punto y coma. No importa si ponen aquí las casillas en mayúscula o minúscula. ¿Sí? Sabe cuáles son. Y ahora G2. Más. H2. ¿Sí? Y aquí está. En la casilla G2. Como ya no las alcanzo con el mouse. Ahí está. En G2. Está la parte real de X2. En la H2. Está la parte imaginaria. Para cuando el discriminante sea negativo. Y cuando sea positivo. La suma. ¿Sí? Y aquí podemos ver ya. Vamos a mover para acá. Ahora sí. Podemos ver que X1 y X2 son raíces complejas conjugadas. ¿Sí? Tienen la misma parte real. Y la parte imaginaria solamente cambia de signo. ¿Sí? ¿Todos le entendieron a esto? Traten de hacerlo ahora ustedes en su computadora. A ver si alguien tiene algún problema en cómo calcular el discriminante o la parte real o las raíces. Para ver si ya están listos para hacer un problema. ¿Sí? ¿Todos le entendieron bien? ¿No hay nadie con dudas? Ahora vamos a hacer una gráfica. ¿Sí? Para hacer la gráfica. Lo que tenemos que hacer es crear variaciones aquí en los parámetros. Entonces vamos a hacer primero. Les voy a enseñar cómo crear variaciones. Primero. Normalmente en ingeniería. Para hacer un diseño de un sistema. Eléctrico mecánico. Tenemos que estudiar. Cómo varían los parámetros de un mecanismo o de un circuito. Y estos coeficientes normalmente están relacionados a los parámetros reales de un sistema. Y estos pueden tener variaciones. Entonces dependiendo de las variaciones. El comportamiento del sistema va a cambiar. Aquí el sistema podemos ver que es subamortiguado. Porque tiene raíces complejas conjugadas. Entonces dependiendo de la parte real. Está relacionado con el amortiguamiento. Y la parte imaginaria está relacionada con las vibraciones. La frecuencia de asilación de las vibraciones. Y entre los dos nos dicen el tiempo de amortiguamiento. Y muchas otras características del comportamiento. Pero si voy cambiando. Haciendo pequeñas variaciones a estos parámetros. Puedo ver qué cambios puede haber. Y esos cambios pueden ser deterioro mecánico, deterioro eléctrico. Cualquier tipo de perturbaciones que haya en el mecanismo o en un circuito. Y esos estudios se pueden hacer para como estudios de calidad. Pues vamos a ver primero las variaciones de uno de los parámetros. Vamos a dejar dos fijos. Porque pues de nada serviría variar los dos. Tenemos que empezar por uno. Y luego dos. Son los que más se utilizan. Estos dos los vamos a dejar fijos. Vamos a verificar unos. Bueno, los que sean. Y este vamos a irlo variando poco a poco. Vamos a irlo variando de .5 en .5. Para que Excel note que hay una variación. En estos si ven. Al simplemente marcarlos. Irme a la esquina derecha inferior. Puedo copiarlos. Pero cuando yo creo una variación. Puedo hacerlo. Aquí tendría que poner 16. Aquí pueden ver ustedes que la variación es de .5 en .5. Ahora si los marco. Excel va a crear una tabla con esa variación. Me voy a la esquina inferior. Derecha. Y hasta donde termine acá. Ahí vamos a ver si lo uso bien. 16. Sí, ¿qué pasó? Este señor, también. Este. Le tengo que dar hasta. Hasta. La casilla número de sesenta y tantos o. No, a la que tú quieras. Ahorita nada más estamos haciendo. Así. Aquí creo que me equivoqué. 15, 15.16. Algo hice mal. Y algo hice mal. 15.5. ¿Qué hice mal? 16. ¿Por qué lo hice mal? 16.6. No sé que porque lo agarró antes, ¿no? Sí, algo hice mal. Puede retrocederlo y ya le va a desaparecer. A ver, déjalo, tomo aquí nada más. Ahí ya está bien, sí. Ahora sí. Sí, nada más, pues tomen las, las. A ver ahora. ¿Cómo lo hizo? 15.5. 16.5. 17. Se va otra vez a 16. ¿Algo está haciendo mal aquí? Ah, es que lo puso en fechas. Me lo cambió a formato de fecha. Déjenlo. Estoy limpio. Sí. Déjalo si es el único. No. No es el único. No. A cada mitad me lo puso como fechas. Voy a, no sé qué se cuenta con el nuevo. Me lo cambió a fechas. Es que ya he convertido en fechas, no sé cómo. Déjenme ver si. Estaba en 15, ¿verdad? 15, 16, 17. A ver si lo recupero. Es que como aquí es coma decimal en vez de punto decimal, me confundí, lo confundí a Excel. Bueno, ya sí funcionó. Le puse paso de uno. ¿Sí? Entonces, como aquí ya tiene este paso de uno, ahora voy a hacerlo hacia atrás. Voy a ponerle variaciones hacia atrás. Para eso tengo que poner, insertar valores. Voy a insertar primero renglones. Marco primero los renglones y luego aquí le voy a poner insertar esas filas. Y ahora esto lo voy a copiar hacia arriba. Voy a marcar estos tres. Igual en la esquina inferior. Me voy hacia arriba hasta aquí. ¿Sí? Y aquí podemos ver que ahora va hacia atrás. 15, 14, 13, 12. Y llega a los negativos también. ¿Sí? Y ahora lo que tengo que hacer es simplemente copiar la fórmula. Hacia arriba y hacia abajo. Y esto me va a crear una tabla de raíces. ¿Sí? Y esto lo van a ver ustedes en ingeniería como root locus. O root locus locai. Y aquí pueden ver que aquí hay raíces reales y diferentes. Aquí hay raíces complejas conjugadas. Y luego copiamos las fórmulas hacia adelante. Y aquí todas son complejas conjugadas. ¿Sí? Entonces todos los polinomios se comportan de esta forma. En las que hay un momento raíces complejas conjugadas. Raíces reales y diferentes. Aquí debe haber algún momento en que el polinomio se vuelve... Un trinomio cuadrado perfecto. Pero tendríamos que poner un paso más pequeño. ¿Sí? Ahora aquí lo que tenemos que hacer es... Graficar estas raíces. Pero como hay... Raíces que son reales. Y otras que son complejas. Tenemos que... Separarlas en la parte real y en la imaginaria. Esto no nos sirve. Esto nada más nos sirvió para llegar a esto. Entonces otra vez tenemos que escribir... Parte real de X1. Parte imaginaria... De X1. Y para esto vamos a usar otras fórmulas. La parte real... De X2. Y la parte imaginaria... De X... ¿Cómo le hizo para que... Se le hiciera así la... La tabulación. O sea... Que agarrara los comandos. Pero con los otros números. Para que le salieran todas las listas hacia abajo. Ok. Nada más... Yo marqué... Donde tú... Donde teníamos las fórmulas. Marcas todo el renglón. Y te vas a la esquina inferior derecha. Y te debe salir la cruz negra. Y ya nada más lo jalas hacia arriba. Hasta antes de los títulos. Y ahí se debe de calcular todo. Y lo mismo hacia abajo. En la esquina inferior derecha. Te sale la cruz negra. Y lo jalas hacia abajo. Hasta donde se acaban los datos. Y se debe de calcular todo. Pero ya debes de tener toda la tabla de datos. Acá dice nada. Nada más toma las fórmulas. Desde el discriminante. Hasta la X2. Ok. Sí, ya. ¿Ya? Sí, ya. Ahora para calcular las... La parte real. Voy a esconder esto. Porque ya no nos sirven. Ahora ya tenemos las raíces. Vamos a sacar la parte real en el imaginario de cada una. Entonces, para eso se usa en el comando in real. Que en el Excel en español es con un punto. In punto real. Aquí en el Google hojas en español es así. Y en el inglés es igual. Entonces, selecciono la raíz X1. Y en el Google hojas me pregunta si quiero calcular toda la columna. Y aquí le pongo autocompletar. Si no, pues nada más otra vez vamos a marcar las cuatro operaciones y las caldamos hasta abajo. ¿Puede repetir la fórmula? Sí. Lo ponen igual. Lo ponen in real. En el Excel en español es con punto. In punto real. De todos los desayudas. Seleccionan X1. Y le dan Enter. Y aquí pueden ver que es una raíz real. Entonces, por eso la parte real es 1. Ahora, la parte imaginaria. Aquí es con Imaginary. Imaginary. Y selecciono otra vez X1. Y al darle Enter me va a aparecer la ayuda. De autocompletar. Y se calcula. Como estas raíces son reales. La parte imaginaria es 0. Pero cuando empiezan las complejas conjugadas. La parte real es punto 143. Y la parte imaginaria es punto 35. Aquí ya cambio. Y ahora hacemos lo mismo para X2. Y en real. Pero ahora para X2. Aquí está X2. Que es también real. Pongo autocompletar. Y ahora la parte imaginaria. Imaginary. La X2. Aquí está. Debe de ser 0. Autocompletar. Igual. Para estas, las que son raíces reales. La parte imaginaria es 0. Hasta donde empiezan las complejas conjugadas. ¿Sí? Entonces. Dejen lo hago más chico. Para que lo noten. Así puede ser más chico. Ahí está. ¿Sí? O si no tienen el autocompletar. Lo que tienen que hacer es marcar las cuatro. Irse a la esquina inferior derecha. Y jalarlo hasta abajo. Para que se copien las fórmulas. Si tienen la versión última de Excel. Se autocompleta solo. No les pregunto. O lo pueden configurar para que autocomplete solo. ¿Sí? Entonces aquí ya pueden ver. Que se calcula solo. Y ahí están. Todos los datos. Pues aquí. ¿Sí? ¿Qué pasó? Disculpe. Si yo no puse el valor. Si yo no puse valores negativos. Todas me van a dar. Complejas conjugadas. Sí. Sí. Te van a quedar puras complejas conjugadas. Entonces depende de. De qué valores se hayan puesto. No. No se preocupen. ¿Sí? Entonces. Ahorita vamos a. Este. En Google Hojas. No me ha salido las gráficas. Porque son muy diferentes. A las de Excel. Entonces les voy a mostrar aquí. Como grafico yo en Excel. Pues vamos. Vamos a hacer lo mismo. Aquí en Excel. Para mostrarles. Cómo se grafica en Excel. Y después lo hacemos en Google Hojas. Pues voy a hacerlo aquí. Con el archivo que estábamos haciendo ayer. Entonces. Dejen ver. Cuál hacemos. Es el que. Tenía raíces. Imaginarios. Vamos a hacer este. Bien. Ya tenemos. nosotros entonces vamos a poner aquí 5, 0, 10 tenemos este ejemplo voy a variar esto en 10 voy a poner voy a copiar este no se copió ¿se lo hacemos en el archivo de ayer o qué? sí, sí se lo voy a subir ahorita nada más para que lo vayan viendo pero o sea porque después les voy a enseñar acá en el Google Hojas porque se grafica diferente en Google Hojas es que se ve muy diferente entonces para que lo vean aquí en el Excel también entonces voy a hacer lo mismo que acabamos de hacer nada más para el ejemplo del 5, 0, 10 que ya lo habíamos hecho aquí se los voy a hacer en otra hoja entonces dejen, borro esto inserto más renglones muy parecido al que hicimos nada más que voy a poner otro polinomio y aquí como si es el punto decimal voy a ver si puedo ponerle 10.1 para que el paso sea más pequeño a ver si podemos notar algo aquí sí varió bien y ahora aquí lo voy a hacer hacia arriba ahí está ahora voy a copiar las fórmulas porque aquí tampoco tengo así como el completar autocompletar igual que en el Google Hojas ahí está Ah, el cero lo tengo que quitar también. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Estoy buscando algún valor que sea más, que quede mucho más interesante el problema. ¿Por qué quedan muy simples? No, 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 no. Maestro, ¿y por qué no copia y pega lo que hizo en el Google de hojas a un Excel? Ah, bueno, voy a poner, puedo poner este 7, 2 y menos 9, sí, para que nos quede lo mismo. 7, 2 y menos 9, 7, 2 y menos 9. Y de ahí, ¿cuánto era de 1 en 1? 9, menos 8, 7, 2. Ya con eso aquí se calcula solo. Sí, para hacer el mismo problema, mejor. A ver si debe calcularse lo mismo. Si no, es que algo es mal, a ver, 256. Posiblemente aquí está algo mal, ¿por qué no dar las mismas raíces? Acá nos dan otras. Ah, ya hice algo mal. A mí en mi trabajo también me dan las raíces. Déjame ver, usted copia algo mal de aquí. Sí, ya había copiado algo mal. Estos se copian, ya se había copiado del rancón equivocado. Tiene que ponerse donde está el if. Ahí se copian hasta arriba y hasta abajo, porque había, tenía unas que eran cómplexes. Esas, esa función ya no era la realizada. Tengo que usar la expresión ya con if y ahora sí. Ya está correcto. ¿Sí? Y ahora sí ya voy a poner aquí otra vez las cuatro funciones. Que habíamos puesto. Esto ya lo voy a ocultar. Y aquí sería otra vez la parte real de x1. La parte imaginaria de x1. Aquí se pone. Con in real. x1. Son los mismos comandos. Imaginaria. x1. In real. x2. Aunque este está en inglés. Y el otro está en español. Son igual. Imaginaria. x2. Y ya hay. Un recurso arriba o. x2. No. No. Y aquí igual los marco los cuatro. Me voy a la esquina inferior derecha. Y los copio esto abajo. Ahí está. ¿Sí? Y ya está todo separado. Ahora tengo que crear. Aquí dos gráficas. Entonces. Voy a poner en insertar. Voy a. ¿Dónde están gráficas? Están las prácticas. O acá le pongo. Insertar. Chart. Chart. Y le voy a poner la que son. xy. Scatter. Y ahorita no tiene datos. Entonces. Ahora aquí me voy en este icono. Que dice seleccionar datos. ¿Sí? Entonces. En el. En el. Eje x. Voy a poner. La parte real. ¿Sí? De x1. Yo selecciono la columna. Y aquí. Ya está seleccionada. La parte y. Selecciono. Los imaginarios. Y cierro esta herramienta. Y puedo agregar otra serie. Que sería la segunda. Raíz. La x2. Entonces. Otra vez. Ahora. Le puse a agregar. Profe. Profe. Sí. ¿Qué. ¿Qué elementos seleccionó? Para la x. Para la x. Le puse. X. La parte real de x1. Sí. Y para la y. La parte imaginaria de x1. Ok. Bueno. Así le puedo graficar ahorita. A ver si. ¿Candió bien? ¿Qué dice mal? A ver. ¿Por qué se borra? A ver. Dejá no vuelvo a poner. No aparece. 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 Ahora sí, ya aparece. Y ahí está la gráfica. Yo creo que ahora es la memoria de mi computadora, porque están saliendo varias gráficas. Aquí está la raíz X1 y aquí está la raíz X2. Una es con la parte imaginaria positiva y una es con la parte imaginaria negativa. Pues también depende de su versión de Excel cómo se agregan los datos, cómo se pone el estilo de gráfica. Pero tiene que ser una gráfica de puntitos. Scatter o que sea X10. Un plano X10 para que a los ejes sean el eje real y el eje marginal. Y aquí pueden ver las raíces que están en el eje real son las raíces que están, este, cuando los polos, perdón, las raíces son reales y diferentes. Estos puntos naranjas no sé de dónde salieron. Algo, algún error numérico debe ser eso. No sé de dónde salieron. Pero esa es la gráfica, ¿sí? Nada más los puntos azules y los puntos grises. Los puntos naranjas no los toman en cuenta. Profe, tiene que salir una línea marcada en el... Arriba y abajo, ¿verdad? Sí. Positiva negativa. Sí. Sí, sí. A mitad de esos puntos que dice, pero no... Sí, no sé de dónde salen, no sé por qué. No debe haber nada así. Está, está muy raro si puntos naranjas. Si le pica, puedes saber dónde me sale casi toda la tabla y los últimos valores. Los de lo real y maquinaria de la X10. No sé si es algún error numérico. No sé de dónde vienen esos números. Pues vienen como que vienen de los datos, pero no... No sé cómo aparecen. Hay algo raro ahí. Pero no deben de aparecer esos números. Sí, pero aquí nada más deben tomar en cuenta los datos azules y grises. Naranjas no. Esos no son parte de esta tabla. ¿Sí? Y esa sería la gráfica. Entonces, ahora, para la próxima clase lo haríamos aquí. Porque sería igual con una gráfica. Y aquí tendríamos que insertar una gráfica. Aquí también hay que buscar una gráfica de ese tipo. Nada más que aquí, pues no es nada parecido. O sea, es de este tipo de gráfica. Aquí se llama dispersión. Pero, este... Profe, ya sé por qué salió así. Porque cuando empezamos a hacer la gráfica, seleccionamos toda la tabla. Y yo hice otra, donde nada más selecciono los valores reales y los valores imaginarios. Y además me salen las dos rayitas. Ah, ok. Sí, yo creo que sí. Por eso debe ser, porque seleccioné todo. Sí. Y bueno, entonces ahí lo corrigen. Sí, nada más deben tomar una. La real, la imaginaria. Y luego la otra imaginaria. Aquí sí, como lo repetí doble. Por eso sale así. Sí. Y ahora hay que hacerlo acá. Nada más que aquí sí, también... No, no me sale igual. Entonces, el martes, porque el lunes es el asueto. Entonces, el martes lo hacemos. Traten ustedes de graficarlo. Este se los voy a... Este... Lo pueden bajar. Y traten ustedes de hacer la gráfica. ¿Sí? Y este... Porque también va a haber tarea parecida. Entonces, vayan practicando. De cómo graficar estas dos raíces en una misma gráfica. Así como en Excel. Que nada más les aparezca la línea hacia arriba. Y la línea hacia abajo. ¿Sí? Porque es el mismo problema. ¿Sí? Son los mismos... Ya le pusimos los mismos datos. Como se pidieron. Y ya. ¿Sí? Entonces, eso sería todo por hoy. Y nos vemos hasta el martes. Porque sí, apenas supe que era asueto. Gracias. 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 Gracias.